Un saludo para los oyentes de Blu Radio, para quienes nos escuchan en BluRadio.com y como siempre para quienes están con nosotros en redes sociales en Facebook, en Blu Radio Colombia y en Twitter, arroba Blu Radio Co. Hoy estamos muy pendientes sobre el desarrollo que tendrá una petición que ha hecho formalmente ante la Corte Constitucional el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien ha pedido que se tumbe el plebiscito con el que el presidente Santos pretende consultar a los colombianos si apoyan o no el acuerdo de paz que eventualmente se logre con la guerrilla de las FARC en La Habana. Tiene muchas aristas jurídicas y políticas esta petición del fiscal, quien argumenta que la paz es un derecho superior de los colombianos y no puede estar condicionado a lo que se decida en las urnas. Además de esto, hablaremos sobre los ecos de las cifras económicas en el país. El crecimiento del PIB el año pasado, según el DANE, fue de 3,1%. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, habló en Mañanas Blue y dijo que a pesar de que no es el que todo el mundo deseara ese crecimiento de la economía del país, sí es mejor de lo que se estaba analizando y vislumbrando y también teniendo en cuenta lo que ocurre en la región. Ha dicho el ministro Cárdenas que este año la industria crecerá un 8% y que esto jalonará de manera decidida la economía. También vamos a hablar acerca de la situación de la energía eléctrica en el país. El ministro de la cartera encargada, pero sobre todo el presidente Santos, van a dar a conocer en segundos cuáles son los resultados de ahorro de energía en las últimas horas, como lo está haciendo día tras día, con la campaña Apagar Paga, para buscar que todos ahorremos el 5% del consumo de energía eléctrica en las próximas semanas para evitar un racionamiento. Pero pareciera que los astros se alinean a favor del gobierno con las lluvias de las últimas horas. En gran parte del país son los intensos aguaceros que podrían incidir en el aumento de los niveles